Al Grupo Municipal del PP no le han gustado determinadas circunstancias y detalles del programa de las fiestas de Navidad que ha presentado el actual equipo de gobierno. Y o así lo han dejado muy claro los ediles Armengol en Gonga y Encarnación Jiménez. En Gonga, en primer lugar, lamenta que la cabalgata se financie con fondos del Patronato Municipal de Cultura. Y sacó un pliego por valor de 187.000 euros para sufragar una sola actividad del programa de Navidad, como la cabalgata de Reyes, y para sufragarlo lo hace desde el Patronato Municipal de Cultura. Algo que realmente es impresionante. Patronato al cual se ha acusado de que no había dinero y que se había despilfarrado el dinero durante los últimos meses. La segunda de las críticas viene motivada por la presencia de animales en la cabalgata, cuando hace dos años se aprobó una moción en sentido contrario. Años después, cuando tienen la oportunidad por primera vez de gestionar sus primeras fiestas para la ciudad de Guadalajara, además de lo anteriormente comentado, cogen e incluyen en el pliego un elefante, un camello, un dromedario, además de los animales que había anteriormente. Son cuestiones realmente sorprendentes. Y la tercera se refiere a la ausencia de los turzaineros y del ciclo de villancicos. Pero además de todo ello, nos encontramos que no solamente se está apostando por una idea clara, por parte de este equipo de gobierno, sino que además se está haciendo a costa de lo que nosotros consideramos es el patrimonio cultural de la ciudad de Guadalajara, como son nuestros dulzaineros, como son todos los representantes y músicos de los coros de la ciudad de Guadalajara, que hasta hace un año participaban en la cabalgata, propiamente dichas los dulzaineros, y este año por primera vez no van a participar. Y los diferentes músicos de la provincia, que forman parte de los coros de la ciudad de Guadalajara, tampoco van a participar en el ciclo de villancicos que su alcalde ha decidido este año por primera vez que no se represente. Por su parte, Encarnación Jiménez, la anterior responsable de la seguridad municipal, reclamó que se les faciliten el plan de emergencia y autoprotección del mercado de abastos y de las instalaciones anejas, en base a que la pista de hielo lleva ya casi dos semanas abierta y aún no lo conocen. Vemos que hay un espacio muy reducido, muy comprimido, todo rodeado de un muro, que es el muro del mercado, y nos preocupa, nos preocupa y mucho la seguridad de las personas que allí puedan acudir. Jiménez, en definitiva, cree que todo se ha hecho deprisa y mal. Da la sensación de que ha sido una Navidad a matacaballo, organizada a matacaballo, sin ninguna planificación, y las cosas son mucho más serias, mucho más serias de lo que piensa este equipo de gobierno, que está permanentemente de vacaciones y permanentemente es el equipo de gobierno del suspenso, porque en estos seis meses lo único o por lo único que se les caracteriza es por suspender y suspender actividades. Por último, Armengol Engonga criticó de nuevo que el equipo de gobierno no tenga un proyecto claro para las próximas ferias y que esa encuesta sobre el ferial que anunció la concejala del ramo no sea vinculante, que se haga a través de Internet lo que es muy manipulable y que no se hable con todo el mundo, volviendo a defender el modelo que durante años aplicó el PP.